Estudiantes de últimos semestres del programa de agronomía realizaron una salida pedagógica al municipio de Unguía en el departamento del Chocó, en la cual adelantaron prácticas relacionadas con los sistemas agrícolas y forestales, suelos y aguas. La delegación fue orientada por el director de este plan de estudios, Víctor Hugo Moreno Moreno. ¿Qué buscamos con esto? Que nuestros estudiantes de agronomía puedan visitar otras zonas y poder experimentar y poder hacer algunos trabajos de investigación, también hacer pasantías en estas áreas. ¿En dónde estamos acá? Estamos visitando una plantación, un sistema agroforestal que tiene cacao con diferentes variedades y tenemos la tetona grande o la teca. Sumado a eso, tiene musasias. Entonces, ¿qué queremos? Que los estudiantes puedan tener esta pequeña experiencia y luego tratar de poderla poner en práctica en la zona de Pacífico, como en Calima o la zona de Corrimiento Nº 8. A causa de la pandemia, las salidas pedagógicas se retoman en la universidad después de casi tres años. Este componente práctico es esencial en el nivel formativo de los profesionales de todos los planes de estudio, en este caso, los futuros agrónomos. Como ustedes saben, venimos de una pandemia, cada quien estaba en su casa aislado, la muchacha se permite reencontrarse. Muchos de ellos van a graduarse el año que viene, entonces para ellos era importante volver a sentirse y volver a experimentar. Es que una cosa es la teoría y otra es la práctica. Entonces, volver a tener esa parte práctica fue muy emotivo para ellos. Y poder resolver dudas. Los docentes estamos para resolver dudas con esos muchachos acá en campo. Entonces, fue muy importante para nosotros y para los mismos estudiantes. Segunda Goberto Torres Valencia, docente de las Asignaturas de Mecanización Agrícola e Hidrología y quien también acompañó la salida de campo, es importante que los estudiantes de agronomía conozcan las distintas subregiones costeras del Pacífico Colombiano y se enfrenten a las dinámicas propias de cada una de ellas en materia de sistemas productivos. Para nosotros, como universidad, es muy importante que el estudiante conozca todo su andén pacífico y tenga una referencia para cuando vaya a realizar alguna labor como profesional, ya tenga en la mente cómo son los ecosistemas productivos. En la parte de hidrología, nosotros vemos acá y estuvimos acá en esta práctica haciendo un aforo de corrientes. Igual nosotros tenemos agua en todo el Pacífico porque allá en el valle tenemos más de 240 ríos. Pero igual tenemos ríos acá y queríamos ver la dinámica por acá. Hicimos dos prácticas bien interesantes donde los muchachos vieron la dinámica. Calculamos el caudal en dos puntos determinados, aplicando los conceptos teóricos acá, acá ya a nivel práctico. ¿Por qué medimos caudal? Porque es importante saber qué cantidad de agua pasa en un punto determinado, qué cantidad o qué volumen de agua pasa en el tiempo. Entonces los agrónomos deben de saber y de conocer cómo calculan un caudal por un método de aforo sencillo y simple que lo hicimos por el método de flotado. Los estudiantes aprendieron particularidades sobre la cría del ganado y el tipo de pasto que es utilizado para su alimentación, además acerca de la producción de cacao, entre otros asuntos. Específicamente otras instituciones que han llegado aquí es el SENA. Se han trabajado de la mano con nosotros y algunos estudiantes de algunos colegios agrícolas del municipio. Universidad como tal, ustedes actual, esperemos de que se lleven una buena experiencia con todo lo explicado acá y lo que le transmitimos en el momento. Aquí en la zona de Unguia, Chocó, donde estamos, se está trabajando el sistema agroforestal, cacao versus madera, cacao versus musasias, plátano y banano, y también se está trabajando cacao versus coco y papaya, como sombrío transitorio. Las musasias, lo que es la papaya y lo que es el... sí, eso específicamente. Básicamente he resuelto algunas inquietudes que ellos tienen al respecto con el manejo del ganado y el tipo de pasto que se utiliza en la zona. Aquí se les explicaba que nosotros manejamos sistemas de semiestabulación con ganado doble propósito, cruzado con ganado bostauro y el bost índigo que es el de trópico, el adaptado a la zona. Y entonces pues utilizamos la mezcla para que el europeo, que no es propio de la región, pueda aportarnos cierta cantidad de leche que es la que buscamos en el negocio de la producción de queso. Para el grupo de próximos agrónomos, la salida fue muy productiva, pues cumplió con el objetivo de cotejar los aprendizajes teóricos en campo. Asimismo les brindó herramientas para ahondar en una formación profesional más integral y diversa. Como su nombre lo indica, son salidas pedagógicas, y el objetivo es enriquecernos de los diferentes temas agrícolas, no solamente para tener conocimiento de nuestra zona, sino de otros tipos de cultivo en otras latitudes y altitudes, para ser competitivos, lógicamente, donde quiera que estemos. La gran importancia de tener estos tipos de salidas pedagógicas es porque reforzamos lo que es la teoría. Dentro del campo universitario recibimos todo lo que es teoría, y nos podrán mostrar imágenes y todo referente a los cultivos y las enfermedades. Pero recibir ya es directamente práctica, estar en el campo, mirar el cultivo, interactuar con los agricultores, es una enseñanza muy grande y es enriquecedora. El balance hasta ahora ha sido positivo, pues, por lo menos ya conocimos algo sobre ganadería, que en nuestra zona no es muy común verlo. También al estar tan lejos de casa, nos abre un poco la mente, conocer otros pensamientos de cómo cultivan el cacao en esta zona, por qué lo hacen de esta manera, y aprender de todo lo que ellos nos dicen. Son cosas muy diferentes, porque estamos en un territorio diferente, con condiciones climáticas diferentes a nuestra zona, entonces todo cambia, todo se acomoda al sitio donde estemos.